Te estás compartiendo aquí las imágenes del profe Drandan en el canal, en tu canal, ya que te tienes acostumbrado aquí en el parque telemático o temático, como quieras llamarlo, el parque San Isidro, festejando aquí, eh, el 15, el 15 de mayo de 2022, aquí esta fiesta extraordinaria. Les sigo mostrando imágenes de este parque, la verdad que es un parque muy bonito para venir a disfrutarlo en familia, con gente que, bueno, tiene sus atuendos del lugar y el momento, la verdad, muy pero muy contento por estar disfrutando de las imágenes con todos ustedes. Y bueno, seguimos aquí en Madrid, eh, hoy un día muy pero muy especial, colmado de juegos, mirá, te lo voy a ir mostrando, mirá, colmado, colmado de juegos y la gente se divierte, sí, colmado de juegos aquí en este parque llamado San Isidro. Bueno, la fiesta del día de hoy se está festejando, sí, con mucho glamour, con mucha énfasis, ya que hace un par de años que no se festejaba, eh, por el tema de la pandemia y por todo lo que ya sabemos. Así que bueno, ya lo tenés ahí, cómo se vive la fiesta aquí en Madrid, en Madrid 2022 y San Isidro, eh, así que bueno, mirá, este famoso samba, eh, la gente como se divierte y está a pleno disfrutando de este, es obvio, ya este día maravilloso aquí en Madrid 2022, pero también, bueno, lo hemos perdido aquí a Jardín, lo hemos perdido con toda la gente, compartido el video, ponemos un like y obviamente lo hemos perdido mostrando a la vida de la campana. ¡Gracias! 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 ¡Y ya está! ¡Gracias! 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 en Youtube, Instagram y todas las redes sociales así que bueno, seguimos disfrutando aquí este día maravilloso día de San Isidro te sigo mostrando algunas imágenes que los chicos también tienen su lugar para poder divertirse y bueno, hay gente que va gente que viene, claro que disfruta y en familia, y eso es lo importante así que bueno, fijate maravilloso parque maravilloso parque temático muy cerquita de la capital madrileña fijate, ahí tenemos gente con el atuendo típico del edad de los madrileños tomando también mañana una vez abajo y ahora precisamente tenemos otra celebración de Santo Campeonio madrileño ahí se les va a placer todos los tiempos todos los tiempos todos los tiempos todos los tiempos bueno, está dentro de un rato a la noche con las bandas en vivo y con todo lo que te pueda presentar el profe grandante de Superboy seguí disfrutando acordate si te gustaron las imágenes compartilas ponedle un like así nos ayuda a crecer en nuestro canal seguimos aquí y en instante volvemos con nuestras cámaras las cámaras de SV producciones digitales vamos que esto explota madrileños vamos que esto explota Madrid vamos que esto explota a Buenos Aires Argentina y al mundo